Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado oficialmente la tienda de Warzone 2.0, Modern Warfare 2 y Warzone Mobile, el nuevo paquete de Operador Trazadora Shinobi. El paquete tiene un costo de 2.400 CAD points o alrededor de 22 dólares dependiendo la región. Este lote y su contenido son de uso exclusivo para Modern Warfare 2, Warzone 2.0 y Warzone Mobile. El paquete incluye el aspecto de Operador Mercenario Shadow para el Operador Chui quien es miembro de la facción Spectru. El skin está obviamente basado en el personaje de Sub-Zero del videojuego de Mortal Kombat. Aunque ojo, una vez que esté in-game, el skin ya no se vea tan azul como se ve en la imagen promocional. Personalmente a mi me ha gustado muchísimo el skin. Va perfectamente con la temática japonesa que ha traído la temporada 2 de Warzone 2.0. Hasta ahora este es de mis skins favoritos de Modern Warfare 2. Aquí tienen imágenes de la perspectiva en tercera persona. Como pueden ver, el skin se ve un poco más morado y no tan azul como en las imágenes promocionales. Ahora hablemos de las armas. Este paquete incluye dos proyectos de arma. La primera arma es Capítulo Oscuro para el subfusil Bass P. Capítulo Oscuro incluye un cañón Bruen Typhoon de 26.67 cm, un láser inclinado de 7 MW, una culata Bruen Flash B4, una copla de empuñadura EXF Backdraft y un cargador de 20 balas, todo esto para el receptor Bass P de la plataforma Bruen Ops. El arma en su mayoría es de color carbón con tonos azul metálico, aunque se vea un poco básica. Algo que sí me agrada es que el arma combine bastante bien con el skin del operador, además de que también cuenta con trazadores de color azul y el efecto de baja corte de espada. Aquí tienen imágenes de los camuflajes de mestría Oro, Platino, Poliatómico y Orión. Y aquí les dejo un pequeño gameplay de Capítulo Oscuro dentro de Warzone 2.0 en el nuevo mapa de la Isla de Ashika. Tras probar el arma, tengo que aceptar que debido a sus accesorios no me agrado ni para el multijugador ni para Warzone 2.0, específicamente por su cargador de 20 proyectiles. Para este video, tuve que modificar los accesorios del subfusil y cambié el cargador de 20 proyectiles al de 50 proyectiles. Esto hizo una gran diferencia. Tras esta modificación me sentí bastante cómodo con ella. De hecho, la recomiendo muchísimo como arma secundaria. En mi punto de vista, yo les recomiendo modificarla antes de utilizarla como arma secundaria para corta distancia. Creo que sin duda les va a gustar mucho. El segundo proyecto de arma que viene incluido en el lote es Momentos Silenciosos para la pistola X-12. Momentos silenciosos incluyen la boca de cañón Forge DX90F, un láser FJX Diode 70, una culata de pistola XRK y un sistema del gatillo XRK Lightning Fire. Todo esto para el receptor X-12 de la plataforma XRK. El arma en su mayoría también es de color carbón metálico con detalles azules. Esta arma es especial ya que la retícula, la cual por cierto no se puede modificar, ya viene incluida en la mira del proyecto de arma. Personalmente, este se me hizo un gran detalle. Esta arma también incluye trazadoras azul y el efecto de baja de corta de espada. Ahora veamos imágenes de los camuflajes de mestría Oro, Platino, Poliatómico y Orión. Y aquí tienen un gameplay de Momentos Silenciosos dentro del modo multijugador de Modern Warfare 2. Esta arma es especial, pues al eliminar a alguien tiene este gran efecto de desmeramiento del cual hablaremos a detalle más adelante. En cuanto al desempeño, sin duda puedo recomendarla especialmente por la agilidad que te da. Personalmente me divertí mucho utilizándola como arma secundaria. Ahora veamos imágenes de los efectos de los proyectos de arma, que tienen imágenes del efecto de trazadoras azul. Un detalle que quiero dar a notar es que al impactar en paredes, las trazadoras dejan una mancha azul que desaparece un poco después del impacto. Ahora veamos el efecto de baja de corte de espada. Este efecto está super cool, ya que cuando eliminas a un jugador, se ve este efecto de láser como si fuera un disparo de una nave espacial. Realmente es un gran efecto que hace que valgan la pena las armas. Otros detalles son los del láser y el de la retícula, que al apuntar tienen un efecto dinámico que también le da un gran look a las armas, aunque el de la baspe suele entregar la posición. Elote también incluye el remate cortes finos. Aquí tienes imágenes de remate al hacerlo cuando tu enemigo está de espalda. Y aquí tienes el remate que Chuy ejecuta cuando tu ponente está caído. Y aquí tienes imágenes de remate cuando tu enemigo está campeando. Continuando con el lote, este paquete también incluye el amuleto de arma Inquietud Fatal. Este lote también incluye la calcomanía de arma Mercenario Feudal. Y por último, el lote de Tracer Pak Shinobi también te desbloqueará la pantalla de carga Atención, que realmente no tiene nada que ver con la temática del lote. Pero bueno bros, ¿qué les ha parecido el lote de Tracer Pak Shinobi? A mí en lo personal me ha gustado muchísimo, tanto el skin de operador como el remate, al igual que la baspe con sus distintos efectos de trazadoras y de baja que están increíbles. Si te estás preguntando si comprar el lote o no, personalmente yo te lo recomendaría si el skin de operador te ha gustado, o especialmente si la baspe es de tus armas favoritas. Realmente creo que este lote vale la pena. Cualquier duda o pregunta que tengas sobre el lote, déjalos saber en la caja de comentarios, que como siempre los estaré leyendo. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like, y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, también te invito a que te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos a la próxima. Bye! ¡Suscríbete!